Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar el vídeo de la mejora de Diglett No sé si os habéis fijado, cuando entréis en la base secreta, bueno la base secreta, perdonad, en el subsuelo Tenéis la posibilidad de ir cogiendo Diglets que aparecen y dejan como esa marquita que veis ahí, vale Sale un Diglet y cuando se esconde sale esa marquita y según vayas consiguiendo marquita se va llenando esa barra de abajo ¿Para qué sirve el efecto? El efecto, ahora lo veréis, dura 4 minutos Y tiene dos bonificaciones principales, al menos son las dos que yo conozco En el caso de que por el camino descubra una más, pues ya sabéis, lo dejaré en los comentarios Pero vamos, en principio las dos son doble posibilidad de conseguir shiny en el subsuelo Aquí hay una cosa importante, el shiny del subsuelo no se ve No hay gente, hay miniaturas y tal y típicos clipbait que te ponen como el shiny del subsuelo viéndose, ¿no? Como que lo puedes ver, no es así Y eso es un poco meh Porque claro, te multiplica por dos la posibilidad de shiny La posibilidad de shiny por dos tampoco es una locura Es verdad que si tenéis el amuleto a iris entre eso y lo otro Podéis ir entrando, spameando y tenéis 4 minutos para buscar full enfermos Lo podéis llegar a conseguir, es una opción Pero hay mejores opciones para conseguir shiny en este juego Pero lo otro es que te aporta las estatuas shiny Las estatuas shiny, lo que hacen, no te mejoran el índice de shiny Estaría brutal Lo que hacen es que tengas más ratio de que te aparezcan ciertos pokémons, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a coger esto Y como es la 40, pone la cruta del subsuelo ofrecen un sinfín de experiencias Y ahora, durante un tiempo Eh... Las... Va a haber más posibilidades que consigamos estatuas shiny Vamos a buscar un poco Vale Aquí esto Básicamente mejora también los objetos de la excavación Por lo que he visto Eh... Lo más rentable es utilizarlo Mira, correcto Aquí está De locos De locos Aquí tenemos una estatua La primera, eh O sea, tenía un vídeo preparado De una que me encontré Conforme me la encontré Que fue la del provo pass Me la encontré y dije Vale, voy a guardarme el vídeo Porque yo creo que me va a hacer falta Eh... Para cuando explique todo Tener un ejemplo Siempre está bien tener el ejemplo Pero parece que ni eso Uy, le he dado más golpes de los que debía Eh... Vamos a probar aquí Correcto Sacamos los cuatro objetos Tipo hada Cuidadito Y aquí tenemos una estatua shiny ¿Vale? Consigamos bola férrea Gematal Y pum Te aumenta mucho el ratio O sea, literalmente la primera Ha sido una caja ornamentada Si os fijáis es distinta Y va a salir Un... Togepi shiny Básicamente el togepi shiny Lo que hará es mejorar mucho Los ratios de que salgan Pokémon de ese tipo ¿Por qué es tan interesante Coger esto en vez de lo de los shiny? ¿Y por qué es tan bueno? Pues básicamente Porque esto es una mejora Que luego Permanece Correcto Mira, tenemos otra De locos, eh Llego justísimo, eh Uff Hemos llegado justísimos Esto es lo gordo Otra estatua shiny O sea, en estos cuatro minutos Hemos sacado dos, eh Es una locura esto O sea, yo no me esperaba Que el ratio fuese tan alto O sea, pensaba que iba a sacar Una Como mucho Mira, otro Magmortar shiny O sea, esto es una Locura Es una locura Eh, con esto Eh, mira Ya se me ha acabado ¿Vale? Se han pasado los cuatro minutos Habría que volver a buscarlos Yo Os recomiendo Si queréis O sea, no creo que sea difícil de farmear En esta zona, por ejemplo En la que estoy yo Que he sentado al principio Si os fijáis Cada vez que sales Tú te haces esta rutita Tranquilamente Pin, 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 pin Mira, pum Y mínimo Consigue dos o tres Cada vez que sales o entras, eh Te pones a hacerlo Y lo haces rápido La mejor forma Esto es importante No es En solitario A tu bola Aunque mirad que, por ejemplo Yo acabo de terminar Y ya tengo cinco O sea Literalmente ¿En qué? 20 segundos Espectacular También ha salido un ductrio Normalmente no sale ductrio Si no hubiese salido ductrio Tendría tres en vez de cinco ¿Vale? Esto Yo estoy así Porque no me he metido online Lo importante es hacerlo Con vuestros colegas Si lo hacéis con vuestros colegas U O Online Mira, otro Otro ductrio de locos Eh Online Simplemente hacéis esto Y como cuentan los Los diglets de todo el mundo Os ponéis varios a hacerlo Y pensad que al final Si lo hacéis entre cuatro Vais a tardar cuatro veces menos ¿Vale? O sea Yo ahora mismo Si fuésemos cuatro Llevaríamos treinta y dos Treinta y dos de cuarenta Y si fuésemos cinco Literalmente ya estaría O sea Con cinco Eh Habiendo cogido lo mismo todos Ya estaríamos O sea Es una locura Y ya te digo Te pones por aquí Y mira Ahora por ejemplo No hemos sacado tanto Hemos sacado solo el ductrio Pero bueno Son otros tres Y lo sacas en un momentito Y cuando tengáis Varias shiny De todos los tipos Digamos Eh Ya podéis intentar A lo mejor decir Vale ya tengo shiny suficiente Puedo llenarme eso de shiny Puedo Boostearme todo lo que quiera Y más El ratio de aparición Del pokémon que quiero Pues ahora a lo mejor Si que intento el shiny ¿Vale? Y tenéis aquí la mejora de iglet Se va aprovechando Pero vamos Yo creo que lo más rentable Es utilizarla para excavar Y bueno Nada chicos Os he dado aquí un poquito La turra Espero que os guste el vídeo En nada Terminaremos la serie Si No la he terminado ya Porque este vídeo Si no me equivoco Va a ir después Del de la base secreta Por lo tanto A lo mejor Para cuando llegue este vídeo Uy por qué no Para que no llegue O sea para cuando llegue este vídeo A lo mejor Incluso Ya me he pasado el juego Y van a venir Muchos vídeos Interesantes Tengo Varias ideas Aún sin haber terminado El juego Cuando lo termines Supongo que llegarán más Cosas muy muy chulas Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego